Hola, mi nombre es Hermes, soy bibliotecario y me dedico a trabajar con la información. Algunas de mis habilidades son investigar y difundir información valiosa relacionada con el mundo de las bibliotecas. Y por esa razón quiero invitarlos a vivir este encuentro bibliotecario. A lo largo de esta aventura analizaremos las tendencias en bibliotecas, veremos todo lo referente a buenas prácticas, nuevos descubrimientos, tecnologías, edificios, personajes, procesos y mucha, mucha cultura bibliotecaria. ¡Acompáñame!